Muy bien, nos encontramos en esta mañana con alguien que es representante de Alra Volkswagen, a quien obviamente le agradecemos que se tome un poquito de su tiempo para hablar con nosotros. Bueno, en primera instancia quisiéramos preguntarles qué es Volkswagen, que nos cuenten un poquito la historia de esta marca. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Elizabeth. Es un gusto compartir este momento con los televidentes y la compañía acá del grupo de trabajo. Me preguntaba qué es Volkswagen. Volkswagen es una gran industria, ¿cierto? Se dedica desde hace muchos años, fue fundada en Wolfsburg, en Alemania, en el año 1937. Y de ahí empezó a expanderse por todo el mundo. Y Argentina llega en el año 1980 y ahí empieza un desarrollo donde no para de crecer. Se dedica, obviamente, es una industria automotriz y está desarrollando productos continuamente, expandiéndose. La fábrica en Alemania y en el mundo cuenta con 600.000 empleados. En Argentina la planta está acá en General Pacheco y hay unos 5.000 empleados propios, más un tanto tercerizados. Así que, bueno, cumple una función social muy importante, dando trabajo, cuidando el medio ambiente y haciendo desarrollo, sobre todo, en proyectos enfocados a la niñez. Así que, bueno, un poquito de esa es una reseña histórica de la empresa que te puedo hacer. Alra, Volkswagen, en Pergamino, estamos orgullosos de representar a esta marca. Y, bueno, trabajamos desde Pergamino a la zona de influencia. Tenemos una amplia zona de influencia y en la ciudad de Salto somos asiduos visitantes, tenemos muchos amigos y clientes. Y, bueno, con mucho gusto visitamos la ciudad. Y todo lo que ves de Volkswagen viene de Alra, acá en la zona. Disculpe, no se ha presentado, no le he preguntado, bueno, su nombre, quién es específicamente, cuál es su función específica dentro de Volkswagen. Bueno, mi nombre es José Luis Femenía y, bueno, soy dirigente ahí de un grupo, ¿cierto? Asesoro también y conduzco un grupo de ventas. La gente de ventas, súper capacitada, contamos con un grupo importante de vendedores, como así también un grupo importante de gente en la administración. Y Alra brinda servicios de posventa, ¿cierto? Hay un montón de servicios que también hacen a lo que Alra representa para Volkswagen, ¿no? Somos la primera en facturación a nivel nacional, con sede central en Buenos Aires. Y distintas sucursales, una de ellas es Pergaminos, donde tenemos 70 empleados. Y, bueno, también contribuimos a un orden social en la ciudad de Pergaminos, ¿cierto? Hay un desarrollo. Tenemos en la empresa tres grandes pilares, Bernardo Remi, el señor Bernardo Remi, que es en la parte de concesionario, es el gerente, también Carlos Andrade, en la parte de gerencia autoahorro, y también Mauricio Ponza como gerente general. Ellos hacen el desarrollo para que con logística lleguemos a todos los puntos y entremos en contacto con nuestros clientes. José Luis, sabemos que en este tiempo, en este año o en estos últimos años, pareciera que se hace cada vez más difícil llegar a un auto cero kilómetros o a un auto cualquiera sea. ¿Volvagen tiene esa accesibilidad? Sí, por supuesto. Volkswagen, en alemán, Volks es coche, auto. Y Volkswagen es ciudad, pueblo, gente. Entonces es el auto del pueblo. Siempre la filosofía de Volkswagen fue llegar a la gente trabajadora, a los empresarios, y bueno, cuenta con autos de alta gama también. Y, bueno, un poco les vengo a hablar justamente de los beneficios que Volkswagen está brindando en estos momentos. es la única empresa fabricante de autos que está dando en este momento el beneficio de cuotas fijas por un año en épocas de inflación. Hay que tenerlo en cuenta, siempre hay buenos momentos para hacer negocios y, bueno, contamos con una gama de vehículos. Estamos presentando un nuevo Polo, un vehículo que se está vendiendo muy, muy bien, un coche seguro, veloz, muy compacto, cómodo, con muy buena tecnología y tiene, bueno, desde los airbags, levanta vidrios eléctricos, en las cuatro puertas, es un vehículo con un espacio importante para la familia. Después, bueno, tenemos también el Virtus, Zabeiro, bueno, la nave insignia que es la Amarok, y un poquito les voy a hablar de todo, ¿no? Amarok y Taos. Taos es un vehículo, una SUV muy, muy importante, y bueno, ese vehículo como Amarok se fabrican en Argentina. Son los dos vehículos que Volkswagen está fabricando acá. Si bien Volkswagen está en 150 países abasteciendo, donde, bueno, se exportan desde Argentina y de otros países para que la marca esté en los cuatro continentes hoy. Sí, obviamente, a pregamino podemos ir casi a diario, ¿no? Porque estamos muy cerca, pero si tenemos que contactarnos vía teléfono, por ejemplo, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es el 11-378-29-400. Lo repito de otra forma, 11-37-82-9400. A ese teléfono nos pueden contactar y vamos a tener un grupo ahí de asesores para que la gente evacúe cualquier duda, que se entere de las promociones. Un poco sobre promociones, le puedo decir que Volkswagen financia hasta 84 meses y la gente puede elegir de qué manera hacer esa financiación. No hay intereses, es cero interés porque financia directamente fábrica, no hay bancos intermediarios y por eso que las cuotas le van a resultar muy, muy accesibles. No dejen de consultarnos, los vamos a esperar en nuestro concesionario oficial Volkswagen en Pergamino o los vamos a visitar también a domicilio si es necesario. Tenemos una logística armada, como les comenté, con asesores sumamente capacitados y vehículos para desplazarnos por toda nuestra zona de influencia. Impresionante. Van a estar visitando, si bien ya dijo que visitan Salto de vez en cuando, ¿visitarán Salto en los próximos días? Sí, asiduamente, más de lo que podés imaginarte Elizabeth, venimos muy seguido a Salto porque tenemos una muy buena clientela, una llegada importante, nos reciben siempre muy bien, estamos en contacto siempre con la gente de la municipalidad y bueno, siempre estamos viniendo a Salto, quizás dos o tres veces por semana. Y tenemos promociones también para la ciudad, en este momento Volkswagen Alra está bonificando hasta 200.000 pesos la compra de un vehículo y siempre hay un regalito, un polarizado, alguna otra cosita que suma también. Así que estamos siempre tratando de brindar servicio y de que la gente siga eligiéndonos como hasta ahora. Bueno, José Luis, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, gracias a vos Elizabeth, ha sido un gusto y saludos a la audiencia.